Mi nombre es Cintia Guzmán Vargas, soy del municipio de Apacaní, que está en el departamento de Santa Cruz. Las preocupaciones es que van camiones por ahí, que está prohibido también, y van a tallar árboles. Esa es nuestra preocupación. Bueno, primeramente que se haga justicia, que haya más seguridad, que ya no pasen camiones y que se haga una tranca, que se prohíba a esos camiones que no pasen.